¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y ya está listo el equipo de la semana número 22 de FUT16. ¿Quieren conocerlo? Este equipo de la semana lo encabeza Samuel Eto'o que está en el Antalya Sport en Turquía y le ganaron nada más y nada menos que al Fenerbahce. También en la serie había un partidazo Juan Cuadrado que tiene 5 estrellas de drible en FUT así que puede ser muy bueno para su equipo. Y está también Thiago Silva del Paris Saint Germain que fue clave en la victoria contra el Marsella. Este equipo de la semana lo completan grandes jugadores. Tenemos a Hoth y a Jamie Barrett de Leicester City que están rompiendo la Liga Inglesa. En la Liga MX tuvimos a un nominado y es Cardona del Monterrey que le aventó un tierrazo adorado de Sinaloa. También está un amigo de Chicharito y es Toprak, este lateral turco del Bayern Leverkusen. Está en este equipo de la semana. Y finalmente tenemos un jugador muy destacado que es Droglu, el griego de las Águilas del Benfica. También amigo de Raúl Jiménez que se aventó un triplete por allá en la Liga Portuguesa. Fiferos, ¿se quieren llevar a Juanito Cuadrado en forma para su equipo de FUT? Aquí en Fifásticos lo vamos a regalar. Pero antes me tienen que ganar a mí. Este reto está dirigido para todos aquellos que tengan Xbox One. Lo único que tienen que hacer es escribir un comentario abajo en este video en donde nos digan que quieren ganarse a Cuadrado para su equipo de FUT seguido de su Gamer Tag y el hashtag FIFA La Vida. Tienen hasta el jueves 11 de febrero a las 10 de la noche hora Ciudad de México para escribir su comentario. Aquí en Fifásticos nosotros elegiremos a dos jugadores al azar para hacer el reto. Pues bien, este fue el equipo de la semana número 22. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos, haciéndote rulos en el cabello como Juanito Cuadrado, FIFA La Vida. FIFA La Vida